Tome en cuenta que en estos momentos tenemos cerrada la circulación a través de la avenida 20 de noviembre para quienes proceden de la avenida Fray Cervando y continúan hacia la avenida Venustiano Carranza. Tenemos valles metálicas, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esto se debe en gran parte a la concentración de un grupo muy numeroso de manifestantes que se encuentran ya en este cruce y que estarán ingresando a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Son de la Unión Ciudadana Democrática, los cuales están solicitando apoyo para vivienda. Este grupo de manifestantes se encuentra ya en estos momentos congregado alrededor del edificio entre 20 de noviembre y la avenida Pino Suárez. Hasta el momento, para quienes van a utilizar el circuito de la Plaza de Zócalo hay que recordar que se encuentra cerrado por los preparativos para el Maratón de la Ciudad de México. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.